Bueno amigos de Mundo Maldini, pues aquí estamos en Barcelona, que volvemos para hacer esta tarde ese partidazo atlético de Madrid-Manchester United en el Metropolitano, he podido descansar después de los programas de ayer, de comentar el partido del Chelsea y vais a tener también otro vídeo analizando el partido del Chelsea con el Lille, ese 2-0 pero nos lleva una amiga taxista, ¿cómo se llama? ¿cómo te llamas? Susana, nos lleva Susana hasta la estación Eres futbolera, ¿te gusta el fútbol? Nada, no le gusta el fútbol nada Bueno, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Pero no le pregunto si quiere así el del Barça o tal Bueno, vamos a analizar lo que fue el partido del Villarreal-Juventus, ese empate aún no lo he podido haber grabado completo cuando llegué al hotel, porque lógicamente comenté el partido en Movistar del Chelsea-Lille Esta noche tendréis vídeo, por supuesto, desde el Metropolitano, tras el partido del Atlético de Madrid ante el United Pero, a ver, creo que os había avisado ya largamente con el tema de Blaovic O sea, Blaovic, yo creo que detrás de esos dos monstruos que están polarizando la atención para el fútbol mundial de los próximos años que son Haaland y Mbappé, Mbappé y Haaland Creo que Blaovic está por detrás Es el tercero ahora mismo en cuestión, por edad, por nivel, por posibilidades y por lo que está demostrando hoy ayer, fue una auténtica pesadilla para el Villarreal De principio a fin, de muy principio a fin, porque nada más empezar el partido, marcó ese gol a los 30 segundos El gol define lo que es un delantero Es un jugador que maneja mucho mejor la pierna izquierda que es la derecha pero que, sobre todo, arma el disparo con mucha velocidad sabe meter el cuerpo, recibe de espaldas y habilita a los que llegan por detrás Una sensación de peligro permanente Nada, 30 segundos, esa pelota que recibe en el área y Albiol, que por cierto le defendió muy bien o sea, lo que hizo Albiol fue fantástico le defendió perfecto a Blaovic pero ya lo decía Emery después del partido que es que anular al 100% a Blaovic es importante bueno, pues le bastó a Blaovic para hacer esa jugada nada más empezar por cierto, que están aquí de obra, es tremenda la obra que están haciendo aquí, ¿verdad? al lado de la Torriac, para los que conocéis Barcelona es una locura, vamos, la obra que están haciendo aquí pero bueno, decía que para esos primeros instantes recibió la pelota de espalda, se gira y cuando no te piensas, piensas que ya le has tapado la salida buena la salida para la izquierda, se gira y te mete ese disparo con la derecha cruzado que no pudo hacer nada, Rulli y fue el 0-1 que la verdad ponía la eliminatoria muy cuesta arriba yo os dije que para mí es favorito la Juve pero es que verdad que el Villarreal es un equipo que supo reaccionar porque tiene mucho talento el Villarreal el Villarreal es un equipo con mucho talento empezó a manejar bien el juego dentro de las posibilidades que tenía porque la Juventus, por cierto, quiero comentar un detalle importante cambió el dibujo, para mí sorprendentemente para mí sorprendentemente, amigos de Mundo Maldini cambió el dibujo y jugó con defensa de tres centrales lo que hizo fue meter a Desiglio de carrilero izquierdo a cuadrado de carrilero derecho y metió a Delict como a Delict central a Danilo central también, por supuesto y al final jugó con esa defensa de tres que no parecía que iba a ser así realmente y Alexandro fue el central zurdo luego al final hubo cambios cuando quitó a Alexandro metió a Delict por la izquierda y metió a Bonucci que bueno, fue una buena solución táctica lo que armó Allegri ante la baja de dos de los tres centrales principales o por lo menos Bonucci que no podía estar al 100% y por eso jugó la segunda parte pero me gustó bastante el planteamiento de la Juve luego el Villarreal empieza a manejarte la pelota empieza a parecer parejo me encantó el partido de Capú me encantó el partido de Capú y poco a poco se fue haciendo con el mando del juego lo más curioso, amigos de Mundo Maldini es que en... bueno, generó alguna ocasión de peligro yo creo que Samu hizo sufrir bastante a Desiglio pero me quedé con las ganas de ver a Samu claro, Samu es un jugador que desborda siempre hacia adentro porque es zurdo y juega a la derecha entonces lógicamente Desiglio ya se lo sabía siendo diestro Desiglio digamos que desborda hacia la zona donde Desiglio es menos vulnerable me quedé con las ganas de ver más minutos ayer Emi Pino ayer Emi Pino por la derecha para que le desbordara pegado a la banda y ahí hubiera sufrido bastante más Desiglio hasta el punto de que quizá hubiera tenido que hacer algún cambio en ese momento Allegri pero vamos, no lo hizo Emery que en cualquier caso planteó el partido bien empezó perdiendo nada más empezar y lo que él dijo no nos volvamos locos vamos a seguir compitiendo y al menos se lleva el empate lo más curioso amigos de Mundo Maldini es que cuando más controlado tenía el partido de la Juve que era el tramo de la segunda parte el tramo inicial y hasta la mitad de la segunda parte lo tenía bastante más controlado empezó a dar posesiones largas empezó a tener digamos más más bajo llave su portería llegó el gol es un error gravísimo el gol un error gravísimo Edelic que sale se junta con los otros dos centrales sale de una forma casi incomprensible y ahí aparece Parejo está muy listo Lo Celso yéndose hacia adentro para llevarse a la marca y todo el espacio que deja que fue un espacio tremendo lo aprovecha para para hacer el gol del empate parejo y marcar ese tanto que abre mucho la eliminatoria sinceramente son dos equipos muy parejos yo creo que tiene algo más la Juve para el partido de vuelta probablemente la Juve recuperará a Dybala eso seguro y vamos a ver si recupera el Villarreal a Gerard Moreno en cualquier caso me gustó el partido me gustó el Villarreal su reacción me gustó la Juve bastante y me entusiasmó no me gustó me entusiasmó Oblaovic ya digo que estamos hablando de un delantero que puede marcar una época en el fútbol italiano por eso ha costado 80 millones por eso ha costado 80 millones lo demostró ayer con creces partidazo espectacular de Blaovic por lo demás bueno el medio campo de la Juve McKennie se acaba lesionando es un jugador que me gusta mucho también Cuadrado participó poco porque el juego de carrilero y claro al jugar de carrilero le cuesta mucho más llegar arriba y luego el Villarreal tuvo muchas fases de dominio y demostró el Villarreal su capacidad para competir con cualquiera esa es la realidad ese doble pivote parejo Capu que es lo mejor que puede sacar el equipo y luego lo que lo que generó arriba que fue bastante en algunos tramos de la primera parte y bueno ya cuando llegó el empate yo creo que al final los dos se calmaron bastante pero en fin sigo dando favorita a la Juventus ya haremos el vídeo antes del partido de vuelta sigo dando favorita a la Juventus quizá un poquito más todavía que antes del partido de ida porque Blaovic es imparable a pesar insisto del gran partido del grandísimo partido que hizo Albiol Blaovic es es al 100% imparable como decía como decía Emery esta noche os espero en el Metropolitano y os voy a hacer otro vídeo también para analizar lo que fue ese Chelsea 2 Lil 0 que tuvo muchísimo y que comenté en directo en Movistar un abrazo chao chao chao